Andecruz y organizaciones sociales advierten con tomar la gobernación y subgobernaciones, reclaman el pago de las regalías, por su parte los demócratas piden a la policía y a la fiscalía actuar de oficio ante esta amenaza. Ante el anuncio de la toma de la gobernación y de las subgobernaciones por parte de los movimientos sociales para presionar a las autoridades departamentales a que paguen una supuesta deuda por regalías, desde la bancada de demócratas de la asamblea departamental piden que las autoridades responsables en la seguridad actúen de oficio. Aquí la autoridad llamada por ley, el Ministerio Público, la Policía Boliviana, debe dar cumplimiento del resguardo a una institución pública como es el gobierno departamental. O sea que cuando el MAS toma las instituciones no funciona el Ministerio Público, no funciona la Policía Nacional. Creo que aquí las autoridades deben tomar la decisión mano dura y resguardar las instituciones que son del Estado boliviano. Mientras tanto, desde la bancada del MAS no descartan apoyar toda medida de presión que realicen los municipios cruceños. Estas medidas no son políticas, son reivindicativas porque se trata de recursos económicos para los municipios, para los distritos, para los barrios, para las comunidades. Y cuando hay algo que es justo para el pueblo, cuando algo que es legítimo y democrático, ahí estaremos para sumarnos a cualquier movilización. Las tomas de las instalaciones de la gobernación se las realizarán la próxima semana.